¡Hala! ¡A correr! Sería... No sé si está grabando ya Oño, si no lo sabes tú Sí Una, dos y tres Ok, entonces ya está esto sincronizado Va, dale esto ya, venga No va, no te rías, espérate, espérate Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Venga, dale ya Espérate, ¿qué vamos a jugar? ¿Esto qué es? Esto consiste en lanzar aro Esto es que se llama Fuse o Fuse, ¿no? Fuse, Fusión, no, Fuse Fuse, ¿no? ¿Y esto de qué va? Vamos a empezar la partida Esto es un juego futurista Pero no muy futurista, parece, ¿no? Yo es que estoy recién empujado Un futuro cercano, parece ser Es una persona Vamos a ver, personalizar a gente Cada vez que ves a gente de nivel Consigues un punto de habilidad Ok, vale ¿Pero me puedo cambiar el personaje? No, no, no te dejo yo Y esto que hay aquí Traje de combate Reduce los daños, no sé qué Es que ya me voy a salir aquí Personalizar, pero no puedo cogerlo Ni nada Me sigue saliendo Eh, a ver Ah, vale Eh, pues eso ¿Y cómo se...? Sí que se cambia el personaje Pues a mí no se me cambia Claro Claro, con el stick Mira, la pelirroja Que se parece a la esta No, no, la pelirroja He dicho que era a mí Una mierda La pelirroja Yo me cojo la morena O el negro No, el negro Negro, el negro El negro, va Se parece a Alex Brandt Tío, qué fuerte Bueno, va Eh, dificultad normal, ¿no? No, a tope Eh, qué pasa aquí Mira, que no me deja ¿Cómo has cogido el negro? Yo quiero el negro Eh, lo he cogido con el stick izquierdo ¿Con el stick izquierdo? What the... Ah, ya no No, pero si es que mírame Venga, va, yo el jefe Vamos, tírale Venga, va, tú el jefe Eh, vale Estamos en instalación de Raven Ok, vámonos ¿Por qué salgo yo el segundo? Yo tengo que salir primero ¿Por qué? Mira, llevo una ballesta He creado yo Pero he creado yo la sesión Me da igual La primera soy yo No Que sí, hombre Mira lo que dice Poca munición Cambia a otro agente ¿Para qué? Va a recoger munición Cambia a otro muñeco Ah, que puedes cambiar Cuando no me interese Te lo cambio A ver, ¿qué pasa aquí? No me da... Pero qué mal se lee esto Mal, ¿por qué? Porque se pone entre medio Las imágenes Y no se lee bien No se aguanta Y como yo no entiendo el inglés Pues Eso se tiene ahí En el castellano Calla Pero lo están hablando En inglés Coño Qué mal te da Si lo escuchas retrasado Calla Pues sí que está retrasado Bueno, pues claro Si lo escucho yo también Va, venga Tiro ya Que no escuchaba nada No, pero está apuntito Las más ganas Qué colores más raros No se, no se, no se Deja de tocarme el culo Que te evito Uy, tengo el volumen Demasiado alto No se, no se A ver cómo se juega esto A ver Bueno, me llamo Dalton Cágate, lorito Dalton No, no, no Hostia, soy el negro Vámonos ¿El negro? ¡Negro! Ey, ¿qué hace esta tipa? ¿Pero qué? Espera Que se ha puesto a subir Alguna Sube, hombre Te he hecho una carrera Va, está arriba Pero, ¿y ahora qué? Hostia, me he caído Me cago en todo Cabrón No sube Pero, no sube, no sube No quiere subir ¿Qué le pasa? Esto tiene que subir de alguna manera Sube No, a la vez no le da Es que se va abajo Se lo sé Mira cómo se tira Pero va a la cara Muy raro esto ¿Cómo dispara? Ah, que tiene que subir Hay que ir hacia el lado Si mueves Ah, podrás trepar Hostia, que me caigo Te puedes caer, a ver Hasta luego Ah, no, no te puedes caer Mira, la goltereta ¿Dónde coño estás? Me he ido Te he abandonado Que tienes que irte Hacia los lados Ah, vale Que va por el esto Es cierto Oh, qué pro Ey, hostia Mierda ¿Pero a qué lado te has ido? ¿Arriba? Ah, por aquí No, pero salta Pedazo de negro Mira, salta Ahí va Uy, uy, uy Madre mía Estas dos ya han llegado Un rato Tradición que haces Los gilipollas Ya, esto Ya, estoy Pero que te vas ¿Para arriba o para abajo? Arriba Yo me voy para abajo ¿Dónde vas para abajo? Sube para arriba No sé Bueno, bueno, bueno Que me caigo Sube, sube, sube Sube Hostia, hostia Cómo da volteretas, ¿no? Hostia Soy Marco Feni Sí, igualico Coul, soy Coul Igualico, mira, mira Vale, sube Ahora aquí esperándote Esto, ¿qué es? Esto como dispara ¿Tú puedes disparar? O no Sí, no, no, no puedo Este juego es pacifista Dalton Oculus ¿Qué ves? Aquí ya quería hacer tiros Lo saben, ¿no? Sí, supongo que sí Ya está, se ha acabado la demo Mira, aquí te explica ¿Cómo se utiliza el arma? Trituradora, madre mía Superión Weapon Chao ¿Qué es? ¿Tires de melanita? Comprimida Tratada con fus Fuse Llevo mejor a puntura Bueno, vamos a ver Cómo funciona esto RT para disparar RT para disparar Ok, venga, va Venga, va Yo quiero acción ¿Y esto qué es? Habilidades Yo, yo, yo Ya te la verá ¿Estas son las habilidades que tengo? Toma Por la baliza médica Los daños del arma Ah, podemos comprar habilidades ¿Ya me van a matar? No me lo puedo creer Pero si yo no he empezado aún Ah, se apoya la cobertura ¿No? No, ¿qué va? ¿No? ¿Me vas a ser enfermo? Madre mía, qué sensibilidad tengo Mira, mira, mira ¿Qué hace? Que se mueve Tío, esto es una copia barata de Gears of War Mira, mira, mira Sí, claro ¿Qué hace? Míralo Míralo Levantate ¿Qué me estás haciendo? Por favor Venga, va Sube ¡Que me disparan! Ah, sí que se cubre con la... Madre mía Mira dónde me he cubierto Si no hay nada aquí Me estoy cubriendo en la nada Mira, qué guapo ¿Dónde estás? Estoy aquí detrás, mira Mira, hace, en serio Deja trolear ahí Vamos a matar Cubierto Mira, ¿esto qué es? ¿Equina? Yo voy a cambiarme de sensibilidad Porque esto está como el puto culo Toma, baliza médica Bueno, la he tirado a cuenca Pero vale Esto es una copia baratísima del Gia Lo sabes, ¿no? Lo sé, lo sé De hecho Ya te digo Coberturas Desangrado Más o menos Lo mismo Ah, para aprovechar Y... Eso sí Eh... Tiene que rastar Yo me tengo que ver El gol no tiene nada que ver Por supuesto No paro de tirar balizas médicas No sé para qué Pero bueno De hecho me parece Una mierda Tener que cubrirte con la B Podría ser con la A Con el mismo del... Igual que en el Gears Pero bueno Ya... Hostia, que te ha saltado Hostia, hostia, hostia Me se me ha dado Una baliza médica No sé, igual te hace algo Sí, risa ¿Otra cosa? Estoy disparando ¿Qué volteretas pega esta? Porque es pro Yo tengo que cambiarme la sensibilidad Esto lo tengo muy bajo Lo que ahora en el medio El tiro teo no me va a poner Vaya, aparta, hombre Uy, poquita ¿Y yo me puedo curar? ¿O solo sirve para curar a la peña? Tú no te puedes curar ¡Hala! ¿Y esa granada? Hostia, va uno volando por ahí ¿Lo has visto? Mira otro, otro ¿Qué otro? Esos son los malos finales del juego ¿Esto no recargas? ¿O es que esta arma es...? Porque no tendrá más balas No, yo qué sé No, si balas tienes Pero digo que no hay que recargar el arma Es como... Esto es futuro Esto es futurista El futuro Y no hay que recargar, ¿verdad? Viene el arma con un auto recargado Ey, ¿dónde va? Pero... Qué manera más rara de moverse Y ese fuego tan raro Esa es mi ballesta Triple virote Explosiva Cuádruple Quíntuple ¡Calla! Me voy Vámonos dando por Terati Y ya está No pasa nada Movimiento pasivo Oye Eso que son... Esos lásers que nos están apuntando ¿Qué coñones? Pues, hombre Si evitas que te dé mejor Porque te va a meter un manado Y eso como te diga ¡Mierda! Me he quedado sin... Cambiar de arma Ah, libélula Venga, va Tengo más ¿Cómo se cambia de arma? Estoy jodida Oh, una pipa Se cambia con la cruceta No tengo más mierdas De estas Más... Mierda Para curar No tengo más Claro Vas tirándola a lo tonto Claro Es que las he tirado ahí Un poco a lo... Estoy experimentando Déjame Mira, mira que copiona Me vengo y hasta cobertura Y se viene a la... Ah, ya Me voy a la otra Que no quiero estar ahí contigo ¡Ay! Me están matando Me están matando No sé desde dónde Reloaded Ahí dentro hay una cosa Que se puede coger Pero claro Voy a ir que la coge Yo, yo, yo la cojo Ya verás No, pero te la voy a quitar yo Será posible No, pero me parece Que la comparte la munición ¡No! Hostia Que me dejan... Mierda Ahora sí que me han dejado Que me arrastro Que se me han caído las lentillas ¿Dónde están? ¡Corre! Si quieres que te levante, ¿no? Hombre Claro, mira Oye, esos de ahí ¡Uy! ¡Están aquí todos! ¡Están aquí todos! Nos tira granada Algo ¿Pero qué granada Si no tengo? Que yo soy ¿Qué tienes detrás? Estoy otra vez A cuatro patas Ya está Y aquí viene ¿Y ahora qué hago? Pues es rápidamente Para acelerar ¡Mira que aquí viene la compi! Sí, ahí al fondo Pero ahora voy yo, compi ¿Con qué te deseas? ¡Reanimarme! ¡Vámonos, vámonos! Es que se hace invisible la tía esa ¿Sabes qué sabe manejar encima? Sí, sí es O sea, tiene... ¿Qué? De los lásers me están jodiendo bastante ¡Hola! ¡Qué cabrónidos! Chaval, vaya tirada como han dado ¿Otra vez? Sí, pues ya tiene el suelo A ver qué armas tengo ¡Tengo un francotirador! Vaya, 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 vaya Él tiene el suelo No sé cómo lo ves Si no me levanta me muero Me sangro ¡Ah! ¡Es ahí! Espérate, que me está levantando la tipa esa Voy a morir por tu culpa ¿Por mi culpa? ¡Pres! Me has hecho ir para allá Estaba jodida Creo que me estás container Espera, espera, espera Te voy a matar a... Me van a tirar otra vez Ahora han tirado, a Naya Corre, voy a levantar Una mierda Mira dónde está, ¿sabes? La tía ¿O no flipa? No pasa nada, va, necrata ¡Vamos! Soy EMA Y estoy hecha polvo ¿Por qué no tengo nada para curarme? La voy a levantar Porque luego ya me levanta a mí Sí, una polla ¿Eso es que hacen? ¡Vamos, levántalo! Pero, tío Vale, ya Esto se muere Mira todos los que hay Esto no para de salir Hostia, nivel 11 ¿Cómo sube esto, no? No sé ¡Uf! Pero qué cabrones No dejan de salir Hostia, si tengo una metralleta Y yo aquí siendo el pipiolo Claro, tenemos un montón de armas Eso se dice antes, carajo Es que tiene vida esta peña, ¿no? Ey, que vuelve Que viene, que viene Vete, vete, vete Muere Pues tiene muchísima vida ¿Qué dices? Si no me has dado ¿Estás en el suelo? No, que va Estoy recogiendo monedas ¡Eh, eh, eh! ¿Tú que vienes, me chulea? ¿Aquí te vas? ¿Aquí te vas? Mira ese volador Toma Tira la cabeza Sí, qué mentirosa ¿Qué coño es eso que lleva Dalton? ¿Un escudo? ¿Qué te pasa? Mira, te puedes poner en la esquina Eso sí que me ha molado Tiene un escudo, colega Yo iba a coger Dalton Pero me lo han quitado ¿Pero no querías al negro? ¿Qué negro? Yo he dicho Dalton ¿Cuál es el negro? Ahí hay científicos Pero eso no hay que matarlo ¿Cómo que no? Tira la cabeza Ay, voy, voy, voy Pero no se les puede dar ¿Dónde están los que faltan? Tira la mocha Va ¿Qué edad? Me marea un poco la cámara de este juego Es una mierda Este juego no lo voy a probar Vamos a ir por el error Yo no lo sé, la verdad, pero... Va, pégate aquí, anda ¿Qué haces? No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ha tenido que venir Dalton Quítate, quítate ¿Qué va a aplastar eso? ¿Pero qué hacéis ahí? Porque somos pros, los hombres delante O sea, os ponéis dos bombas y os quedáis ahí esperando a que os pecen la cara, ¿no? Es que eres... bueno... Si, claro, no, si la culpa era mía Es del negro, siempre, joder Es del negro, ya, pues ya está El negro y el negro Hola, hola ¿Qué es ese? Madre mía No, no sé, pero lo tiene debajo O sea, sí Tú estás debajo ¡Muere! Eh, que no puedo subir Claro, si lo tiene delante, ¿cómo va a subir? A mí ¿Qué? Claro Porque no voy a poder ¿Dónde está? ¿Te puedo disparar a ti? Ni se te ocurra ¿Esto como se le golpea? ¡Aigo, aigo! ¿Te golpea? ¡Aguien, granada, granada! ¡Granada, granada! ¿Qué es eso? ¿Singularidad? ¿Y eso? Sí, una... Esto de singularidad LOL Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya haces apretido! ¿Qué haces? Es un... Esto en el tiempo Esto es muy raro ¿Singularidad? Mira, mira, sí, sí Desaparecen Pero volverán a aparecer ¿O qué? Claro Esto es como en el... Nada, no es Como en el... Singularity Ostras, hay aquí un pedazo de franco Que flipa, lo voy a pillar No, no Yo llevo uno A ver Ostras, ya está, está la mía Vamos a ver ¿Dónde hay que ir? Pues por aquí, por donde yo voy Ten cuidado que resbala aquí El taballaca Yo, mira, doy volteretas y todo Yeah ¿Esto qué? Una puerta No, no, esto no es una puerta Mantener... ¿Eh? ¿Cómo? XP Experiencia, vamos De toda la vida Tiempo Esto no se abre Bueno, te hagan un tiro Que no abre Pero por ahí no será Es por aquí Eh, mira, ¿dónde están aquellos? Es por allí Sí, están apuntando para arriba Esos están de caza Madre mía, es por aquí Sí, hombre ¿Y dónde coño vas por ahí? Déjame, déjame Ah, que vas a meterte por los conductos Bien peso No, por aquí no es Será por el otro lado Hay que meterse por los conductos Ah, es por aquí Por aquí No, por aquí no ¿Por aquí? Hola Ah, mira, mira, mira Ya estoy dentro ¿Cómo vas a estar dentro? Aquí haciendo wallbang De una para a otra Buah Buah Ay, voy, voy, voy esto Las volteretas molan Objetivo cumplido Métete aquí con el niganda Mira, es como la pistola de Beard De Beard Ahí va la hostia Como demasiado alucinante Para verse a ojos descubiertos Pero demasiado alucinante Va a comprar Fuse dice Una polla No, eso no lo voy a comprar Es un juego de estos Para pillarlo Baratico, baratico Sí, no más de un euro Eh, pero esto qué es Que aún seguimos jugando, ¿no? O esta es la Que no Vamos al aeródromo Ahora nos pillamos un avión ¡Ay, voy, voy! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Digo, un velociraptor Sí Oye, pues yo estoy sin sonido ¿Qué coño pasa? Es que tiene otro ¿Pero qué coño es esto? ¿Tú tienes sonido? Yo estoy sin sonido ¿Puedo cambiar de... Ah, puedo... Podemos cambiar de... Oh, lol ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, tú estás ahí Yo me quedo aquí atrás ¡Hostia, corre, corre! ¿Tú tienes sonido? Claro Pues yo no Me he quedado sin sonido Qué pena Pena porque no escucho Los comentarios ingeniosos De Negrata No se puede... ¡Ay, ay, ay, ay! No se puede disparar Atrás la cobertura Sin... ¡Coño, que me quema! No, pues nada Pero si no muere Me voy corriendo A otro sitio Mira, aquí, aquí Creo que es un buen sitio O sea, esto es un monstruo final O algo así, ¿eh? Uno, no, dos Bueno, dos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Muere! ¡Ah, maldito fucker! No, no ¿Esto qué es? Hola, hola Que me tiran a... Ah, munición de pico ¡Ay, sí! ¡Oh, oh! ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Cómo ha entrado aquí? Que alguien me lo explique Por la puta puta ¿Pero por qué te metes ahí? Si es que... ¿Qué es que...? ¿Pero cómo ha entrado? Si no cabe por la puerta ¿Cómo no va a caber? Se hace pequeño No es que un robot Hostia ¿Tú? ¿Se ha muerto? Ah, no, no Sí, sí, se ha muerto Sí, tú quédate ahí Verás qué risa ¿Dónde está el otro? Que no lo veo Hostia, si mantienes presionado A, corre como en el guía ¡Hala! ¡Me muero, me muero! Va ardiendo, lo saben, ¿no? Está en falla ¡Lol! ¡No! ¡Ah, mierda! Ahora me muero yo No sé por qué no tengo el sonido, tío Vaya cagada Corre Corre, perrilla Ven aquí Ala, ahí se va Ahí me deja Oye, me has pinchado en el culo ¿Sabes o qué? Pues casi mala Qué fuerte Esas confianzas no me gustan, ¿eh? Me gusta un pelo Mira, confía que se toma el negro este El negro Mami, ¿qué será lo que tienes? No, que salta el copy Y es verdad No Si no cantas bien, no salta Ah, o sea, que no canto bien, ¿no? No, ya está Se acabó ¡Oh, que me socarras! Pero si es que me están disparando Lo que antes me ha soltado Cápsulas de vida ¿Esto qué cojones? Toma Que yo soy como Sofía Tiro cápsulas de... Sofía De Sofía Mazagato Soy como la Sofía Ay, Sofía ¿Esto qué es? ¿Ponición de heraldo? ¿Pero qué? Espérate, igual tengo otra arma que mola más ¿O qué? Sí Una... No, pero bien, ¿eh? Ya no es una recortada Mira, que se sube aquí todo Qué guay No sé si lo sabes Llevamos ahora aquí haciendo pipí O no, le matamos Que sí, que sí Que se va a morir Tú tranquilo Sí, ya Pero dónde ha tirado la granada Pero cómo flipa ¿No? Pero ¿y por qué no tengo granadas de fragmentación? No pasa nada Voy a piratear aquí esto ¡Oh! Que me quema, que me quema otra vez ¿Esto? Cuidado, cuidado No tengo munición Mierda Y yo cambiando de arma Claro, hombre A lo mejor cambio de arma Solo tengo un francotirador Apestoso ¿Qué quieras más? Hombre Quiero... Quiero... Una ametralladora o algo más Calla A ver Ah, no, no Llevo la trituradora esta Ya verás tú La voy a liar, farda ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues es que no te lo puedo marcar Aquí no se puede marcar Ah, mira, mira Está ahí Hostia, está ahí ¿Lo tienes encima? ¡Uh! ¡Hostia, que lo tengo encima! ¡Oh! Me ha pisado Maldito Madafaka Es más duro que... Hostia, no, no, no No puedo, no puedo ¿Dónde estás? Muerto ¿Ah, ya te estás levantando? Sí, ya sí Oh, ya ha caído a él ¡Mira por mí! Dalton Los hermanos Dalton Pero, tío Mira, la verdad es que me gustaría saber por qué no tengo audio Pero sí, por encima Antes sí tenías, ¿no? ¡Oh, misilaco! O sea, que ahora no Y antes, sí Le matan Le matan Pero si te matan, te aguantas Yo no tengo Hostia, que lo tengo ¡Que te cae más! ¡Que te cae más! ¡Mierda, mierda, mierda! Agente derribado Agente derribado Mira, ya me he cargado uno ¡Oh, nivel 13! ¡Flipa! Está como en el G Se mantiene el nivel luego al jugar ¿Dónde está el que falta? ¿Ya está? ¿Se ha muerto? Yo como no tengo audio Sí, yo diría que sí ¡Joder! Ábrete Piratea ¡Qué piratillas! Te pongo un tiro, ¿eh? ¡HOLO! Te dan toda la mocha No me has hecho nada Porque eres inmortal No, se pueden pegar aquí Mira, una UCI De esta Yo me la pillo ¿No se pueden pegar codazos aquí o qué? Sí A la ley griega Pero ahora no Ahora no se puede ¿Esto qué es? Yo que Vamos a avanzar A ver Tiene para el Aniquilador No, pero Me la cambia por el Hostia, esto es muy raro No sé ¿Qué armas llevo ahora? No puedo correr Ahora A la ley griega Para dar las golpes Yo, yo Ven, ven A ver Toma Toma Ya tengo una peliza Lo saben, ¿no? No hace ruido ni nada, tío En el Gears mola más Se ha acabado la demo 60 euros Pase por caja Muchas gracias ¿Se ha acabado? Digo yo No Mira, mira, mira Mira, mira Tío, que pipón He pillado del suelo Yo sigo sin audio Todo una mierda Es que sin audio Es un poco jodido ¿Es el que le pasa? ¿A quién? A la hora de fragmentación ¿Qué es eso, tío? Se ha caído Dalton ¿Qué? 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 ¿Tol? Se hace un colátara No he dado siquiera Ahora sí Madre mía ¡Hostias! ¡Hala, hala! Me ha vuelto el audio de golpe Flipa Me he tirado Espera, no vale, no vale Voy a bajarme el audio Dios, tío Me ha vuelto de golpe Y me ha hecho polvo el oído Me ha chacuto de golpe el audio Flipa Vaya mierda Vaya mierda Ahí ya escuchan, niga Pero No sé ¿Qué? Se te falló Oh, mira Ese animal El del equipo De joven Vamos a pillar la carretilla Aquella que hay en el fondo Y la liamos ¿Dónde? Allí Ah, se puede coger No, se puede Como se pueda coger Me lo compro ¿No puedo evacuación Con la carretilla? No No Qué mierda Ya, qué vuelta Más guapa, ¿no? ¿De dónde hay que ir? Eh, al frente, ¿no? Aquí, ¿no? ¡Hostia, hostia! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Hostia, aquí viene otro! Madre mía, pues no es difícil ¡Hostia, hombre, ya! ¡Trapa acá! Mira, mira, mira Que comparte cuerpo a cuerpo Madre mía, madre ¿Qué es eso? ¿Qué le has hecho? ¡Coño! ¿Qué le has hecho una ejecución? Yo hago My tire, a ver, sí Entonces, pues le he hecho ¡Clac, clac, clac! ¡Fuera! Claro Sí ¿Cómo recarga la arma? ¿Sabes recarga o no? ¿O recarga donde sale? A la Azugu A la Azugu A la aquí A la aquí Pues a mí no me recarga Porque tu arma es una pata Pero chino ¡Hostia! Lo que hay aquí, nene Corre, pilla cosas ¡Oh, tía! A ver, ¿esto qué es? ¿Amanece? Pero si no sé lo que es cada cosa ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo una pistolilla de mierda Y quiero pillarme La libélula Que parece como Un auxilio o algo así ¿Y el aniquilador? Trituradora y aniquilador Quiero un aniquilador ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Vámonos! Espera, que estoy gastándome puntos de habilidad ¿Dónde? En el de estar Ah, espera Es verdad Vale, yo voy ya Espera, espera Yo no O sea, que yo ya estoy Vale Pues va Everybody in position No sé qué Hostia, el helicóptero ¿Eso es bueno? Es bueno, ¿no? Y venían a por nosotros Ya te lo crees tú eso Sabes que nos van a dejar aquí tirados Si lo sabes ¿Dónde están? Tío, qué helicóptero más feo, por favor Hombre, es que no hay presupuesto ¡Mira, mira cómo se desliza! ¿Eh? Si que puedes hacer wall bounce ¿Cómo? Mira ¿Dónde está? La veo, la veo, la veo Toma Toma Pero el mío es que es más Hostia, pues sí que es Hostia, hostia Ya está Ya lo tomo Me parto, colega Madre mía Estamos como cabras Como mola Sí, mola, sí Está guay Ya está Habrá que tirarse el helicóptero o algo, ¿no? No sé Hostia, puta Vaya ¡Oh! Esto es una mezcla de calo De jeep No, por favor Pero por favor, mira qué cutre Súper cutre, colega No me gusta nada Gráficamente Ya se ha acabado No me gusta nada gráficamente, ¿eh? Para la época que estamos Creo que ¿Sabes? Me recordaba un poco al Army of Chu Pero creo que incluso el Army of Chu Está un pelín ¿Sabes? No sé No sé El control no está mal del todo Pero Claro, te le da a tocar A ver ¿Para qué toca? Míralos cómo saltan Hostia Pues Qué duro, ¿eh? Nada, lo que yo te he dicho Es un juego para pillártelo Bien baratito A lo mejor está bien, ¿sabes? Lo que es la historia y tal Y no sé ¿Cuál? ¿Sabes que no? Estoy tenido, pero ¿Qué? Hostia puta Fíjate cómo juegan los robots Y cómo jugamos nosotros ¿Igual? Sí, sí, igual Igual ¿Me caí sobre mi arma? Así es como lo llaman allí A... Mi arma Mira que dice reserva O le consigue a esta de no sé qué Venga, cabrón Pues bueno Vale Se acabó Un jodillo más La verdad es que no No me llama mucho Esto es una cagada Es un truño, ¿eh? Es un truño Bueno, yo había cortado ya esto Que casi media hora Sí